Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de esta repetición en el podcast de Ideas de Negocios y también a los que están por aquí en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, en todas las redes sociales. Hoy quiero darle la bienvenida a mi estimado Fernando César. Él es el vicepresidente de Cafés y Bebidas de Nestlé y le doy la más cordial bienvenida aquí en Ideas de Negocios. Te saluda Miguel Payares, Fernando, buenas tardes. Miguel, buenas tardes, encantado de estar contigo hoy con todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Hombre, muchísimas gracias y mira Nestlé desarrolló o crea yo creo en la audiencia una cercanía. Gracias Silvia Sierra que está pendiente de esta entrevista, Alma Flores, Elia Ríos, especialistas en temas de comunicación, directivos, gracias por estar aquí. Mi estimado Fernando, pues la primera pregunta, se viene mañana mismo el Día Internacional del Café. Usted es una empresa líder que yo he seguido ya durante hace tiempo, en el tema del café también tiene una presencia importante, tiene un liderazgo. Cuéntame por favor, para quien no está cercano a estos temas, cuáles son tus marcas, pero también cuál es tu posición en el mercado. Encantado Miguel, mira, para nosotros en Nestlé sin duda es un día de celebración, es un día que nos recuerda uno de los propósitos por los cuales existimos como compañía, que es hacer llegar este café de muy alta calidad a la casa de todos los mexicanos, en el caso de Nestlé México y obviamente del mundo. Nuestra posición Nestlé, o nuestra historia con Nest Café, más bien con cafés en general, se remonta a 1938, que es el origen del café soluble, la primera vez que Nestlé entra en este segmento inventando el café soluble bajo la marca Nest Café, y desde entonces ha sido una historia pues de innovación continua. Unos años más adelante empezamos a segmentar el mercado de café soluble, trayendo nuevas tecnologías, como puede ser la tecnología de heliofilizado, más adelante el primer capuchino de café soluble, también tenemos presencia en el segmento de Portion Coffee, las cápsulas, como son conocidas, con la marca de Nespresso, que fue pionero en el mundo de las cápsulas, y más adelante con Escafé de 8 gusto, y así es como hemos construido un portafolio muy amplio. A tu pregunta en concreto, ¿qué marcas tenemos? Bueno, tenemos dentro del mundo de café soluble una sola marca, que es Nescafé, pero que tiene participación en muchos segmentos, como ya te decía yo, nuestra marca emblema es Nescafé clásico, pero tenemos marcas premium, como Nescafé Taster's Choice o Nescafé Capuchino, tenemos nuestras marcas de sistemas, como Nespresso o Nescafé de 8 gusto, y más recientemente hemos entrado a nuevos segmentos, como puede ser el café tostado y molido, donde entramos con Nescafé Taster's Choice, vendiendo café de tostado y molido empacado para consumo en casa, o productos listos para tomar, como también tenemos en el mercado. Así es que, un portafolio amplio para cubrir las necesidades de los consumidores en cualquier ocasión y en cualquier circunstancia donde los consumidores quieran una buena taza de café. Excelente, excelente. Fíjate, Fernando, que estuve revisando un poquito de datos, Euromonitor Internacional, que es una agencia de inversión de mercados de las más importantes, los tiene a ustedes dentro de la ubicación número uno con la marca Nescafé, y bueno, quisiera preguntarte eso justamente, ¿qué posición tiene en este mercado? Yo tengo esta información, ¿cuál es la información que ustedes tienen? ¿Qué posición, qué participación tienen dentro de este mercado? Leía un comunicado también ahora, seis de diez tazas son consumidas de Nescafé. ¿Qué datos tienes por ahí? Sí, mira, el dato más relevante es eso, seis de cada diez tazas que se consumen en México son tazas de Nescafé. Esto incluye una buena parte de tazas que se consumen en el mercado fuera del hogar, que es un mercado que más o menos representa el 35% de las tazas totales que se consumen en México, un mercado que claramente fue muy afectado por la pandemia y que está mucho más fragmentado. Entonces, nuestra posición en el mercado fuera del hogar es de liderazgo, pero es un liderazgo no tan sólido como lo que tenemos dentro de casa. El 65% de las tazas que se toman, se toman dentro de casa y de esas, el 80% más o menos son de café soluble. Y en ese segmento es donde nosotros tenemos sin duda un liderazgo muy sólido, tenemos una participación de mercado de arriba del 80% del consumo de café soluble. Y lo mismo para el mercado de cápsulas, donde tenemos una participación pues muy alta, niveles de arriba del 80%, y nuestro compromiso no sólo seguir liderando en las categorías, sino seguir liderando a través de innovación. Yo creo que eso es lo que ha hecho que los consumidores pues tengan preferencia por nosotros. excelente. Para las personas que nos están escuchando o viendo, si me permiten un poco, es de esto que estamos hablando, la participación de mercado es cuánto de todo el mercado, de todas las ventas que se generan de café soluble aquí en el país, con las distintas marcas y empresas, cuánto tiene Nestlé y su marca Nescafé, y nos decía 80%. Es una presencia, son líderes dentro de este sector, importante tenerlos aquí, sobre todo en este día del café, y preguntarte ahí con esta posición de liderazgo, qué tendencias estás viendo en el mercado, estimado Fernando, también qué estrategia, me mencionabas innovación, cuál es la estrategia general que tienes dentro de esta vicepresidencia. Encantado, mira, en términos de tendencias lo que vemos es un futuro muy prometedor para la categoría de café, es una categoría que ha crecido en México en tasas entre el 4 y el 5%, es la tercera bebida más consumida en el país después del agua y de los refrescos, pero es la que más crece dentro del universo de las bebidas no alcohólicas, entonces eso hace que tengamos frente a nosotros un futuro muy interesante, no sólo para quienes nos dedicamos a tostar y a comercializar café, sino también para la industria del café y para los cafeicultores, para el campo mexicano, que es uno de los compromisos más importantes que tenemos como marca. Y en ese sentido, qué tendencias tenemos que están empujando, sin duda, el consumo fuera de casa, nuevamente muy afectado por la pandemia en los últimos meses, pero que sin duda vemos que va a regresar, porque los consumidores quieren consumir café en muchas ocasiones y lugares muy distintos. Vemos claramente una tendencia hacia la premiumización, vemos una preferencia por cafés pues con mayor calidad o con mayor especialidad y en este sentido nuestras estrategias de innovación van muy apuntado hacia allá y vemos también una tendencia muy clara hacia tener programas sustentables y certeza de que el café que estamos consumiendo es café que tiene un origen reconocido y que en ese origen sea cuidado con el debido respeto para el campo, para los cafeicultores y para las comunidades. Y nosotros un ejemplo que estamos reflejando hoy en nuestra innovación es tenemos dentro del portafolio un producto que es Nescafé Reserva, una selección de los mejores granos de café mexicanos que estamos poniendo al alcance de los consumidores, pero el otro reflejo de esa tendencia es todo nuestro programa del Plan Escafé. Tenemos una iniciativa que tiene ya más de 10 años en el mercado que hemos venido construyendo de la mano de los cafeicultores procurando tres cosas. Primero, hacer del campo un cultivo que sea renovable, que pueda permitir que diferentes generaciones puedan cosechar café ahí, que sea más productivo porque sabemos que hay un tema importante en la economía de las comunidades de los cafeicultores y procuramos de una manera muy importante que este sea un cultivo que económicamente sea viable. Y el tercer eje claramente es calidad. Queremos hacernos de café de muy alta calidad que permita tener tasas de muy alta calidad como las hemos tenido hasta ahora. Y a este objetivo es que tenemos el Plan Escafé y es por eso que llevamos más de 10 años construyendo comunidades cafeicultoras muy sólidas a través de nuestro programa donde hemos puesto a disposición de los cafeicultores toda la investigación y eficiencia que tenemos. Hemos distribuido más de 42 millones millones de plantas de café que tienen mayor productividad y mayor resistencia a las diferentes condiciones climáticas y mucha capacitación y entrenamiento no sólo en agricultura, sino en prácticas sustentables y prácticas económicas que puedan darle una mejor vida a los cafeicultores y a sus comunidades. me parece súper interesante todo esto que me estás platicando y tengo algunos algunas preguntas y me permites estimado Fernando para la audiencia una pregunta ustedes cuánto café toman al día una dos tazas es lo primero pero también quisiera preguntarles ustedes consumen es café ustedes toman este tipo de marcas díganme si no si consumo café no consumo café platíquenme un poco de esto y en un momento más ya leo los comentarios que estoy viendo gracias marta mariel en fin ave estudio de comunicación presente y a los que están por aquí estimado Fernando siguiendo contigo me gustaría saber ya me estás platicando este tema de sustentabilidad que es importante este apoyo a los productores como está pues generando la compañía un impacto en la productividad de las personas en el campo y yo quisiera preguntarte ahora cómo reaccionó esta categoría vivimos una pandemia la economía el año pasado cayó ocho por ciento cómo pasó Nestlé cómo pasó Nescafé esta situación de la pandemia pero sobre todo que viene hacia adelante mira la categoría ha seguido creciendo pero claramente desaceleró su crecimiento de una manera importante por todas esas tasas que sucedían fuera del hogar en universidades en centros de trabajo en las mismas cafeterías o las tiendas de conveniencia y que en gran medida se dejaron de consumir temporalmente y que algunas de ellas fueron captadas por consumo dentro del hogar entonces yo te diría el crecimiento de 4 a 5 por ciento que teníamos en el pasado se desaceleró un poco sin embargo lo que fue interesante es que esas tasas que se consumían fuera del hogar se han traducido en tasas de mayor especialidad dentro de casa es decir los consumidores se han dado cuenta que por una fracción de lo que gastaban antes fuera del hogar podrían ahora disfrutar de una tasa de muy alta calidad dentro de nuestro portafolio Nescafé o también de otros jugadores a un precio mucho menor y eso hizo que se impulsara muchísimo el crecimiento de especialidades en nuestro caso Nescafé Taster Choice Nescafé Reserva como ya te decía e incluso una marca que está dentro del portafolio que es adyacente a la categoría de cafés que es coffee mate cremadores que también había un crecimiento muy acelerado claramente nuestro negocio de fuera del hogar donde también estamos presente con máquinas vending con operadores terceros que acercan casas de café a consumidores en muchas ocasiones vio una desaceleración muy importante la buena noticia es que ya en el primer semestre de este año empezamos a ver un crecimiento y lo que esperamos es que para finales de año regrese a los niveles que teníamos anteriormente y la expectativa que tenemos es que esas tasas incrementales dentro de casa no se pierdan y que en general toda la categoría crezca de manera muy importante interesante interesante para la audiencia que nos está viendo fíjense cómo lo que nos explica Fernando si lo pudiera yo poner en otras palabras sería cómo está migrando el consumidor a nuevas formas de consumo él nos dice productos de especialidad estamos cambiando un poco la pandemia nos vino a cambiar y en este está aprovechando por lo que nos dice Fernando estas oportunidades para ofrecer pues estos productos gracias permíteme Fernando antes de concluir con dos preguntas más me dice mariel medina yo amo el café hasta tres tazas de café nombre pues y dice si he consumido y si consumo productos de café gracias mi querida mariel también rosy cabrera dice yo soy adicta al tester choice con cafeína y ahora descafeinado fines de semana con la familia clásico muchas gracias por los comentarios también dice alma flores si consumimos más o menos ocho tazas al día a caray alma yo creo que ahí está una un poquito alto el consumo pero muy bien excelente anayadira lo mejor el café el reserva es riquísimo muchas gracias a todos por sus comentarios y las empresas que están por aquí presentes prp abe gracias también a silvia sierra marta claudia alma flores que mandan saludos al entrevistado vámonos con la última pregunta si me permiten estimado fernando en temas de innovación que veremos de la empresa en donde estará su apuesta pero también qué mensaje nos gracias al público en general me llama la atención este tema de impacto social que se que te gustaría que se nos quede en la mente de lo que está haciendo Nestlé pero también Nescafé en este tema social mira lo primero que yo te diría es seguiremos nuestro compromiso con con la categoría de café en méxico sigue vigente y seguirá vigente pues por muchos años más porque nosotros vemos aquí todavía oportunidades enormes de seguir creciendo como marca a qué le vamos a apostar vamos a apostarle a seguir construyendo una marca que esté cercana a los consumidores tenemos la fortuna de tener ya más de 70 años en el país y es una marca que es preferida que es gustada que es amada por los mexicanos y vamos a seguir apostando en ese sentido mucho vamos a ir apostando por la calidad y eso tiene que ver desde cómo compramos el café desde desde el campo como decimos hasta la taza todos nuestros procesos productivos la manera como lo tostamos como lo molemos lo envasamos vamos a seguir apostando país sabemos que tenemos hoy una preferencia del consumidor y seguiremos cuidando que así sea y como ya decías tú vamos a seguir apostando por la innovación en qué territorios pues mucho en el territorio de especialidades como ya te decía este nuestro segmento de mixes nuestro segmento de productos premium como taser choice vamos a seguir apostando en las variedades y sin duda vamos a hacer esto de una manera responsable y sostenible porque porque no podemos nosotros seguir creciendo esta categoría si no volteamos a ver al campo mexicano y procuramos que tenga pues el más alto estándar de calidad prácticas sustentables y sobre todo una manera de vivir para los caficultores y sus comunidades que les permita hacer que esto se transfiera de generación en generación entonces seguiremos invirtiendo en méxico tenemos estamos por inaugurar una segunda fábrica en el estado de veracruz que muy pronto te podremos compartir noticias y aquí estaremos aquí estarán es café acompañándonos cada mañana con una taza de café excelente pues estaremos esperando esas noticias aquí mi estimado fernando de esta segunda planta que entiendo que ya tiene un avance importante y pues me quedo con esto está este enfoque en temas de productos premium tema de calidad tema de apoyo al campo para seguir apoyando la productividad la calidad que tienen los productores mexicanos te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en ideas de negocios es fernando césar vicepresidente de cafés y bebidas de este nestlé méxico muchas gracias fernando un fuerte abrazo gracias miguel y gracias a todo tu auditorio encantado estar con ustedes te esperamos pronto por aquí gracias a todos te amigos mi